Y el Papa nos dice algo que yo quiero que lo reflexionemos mucho. El mundo de hoy, más que buscar la bondad y el bien, busca el consenso. Ojalá que nuestros legisladores escuchen este mensaje. El consenso es necesario, la armonía es necesaria. El ponerse de acuerdo es necesario, el diálogo es necesario. De esta manera, el arzobispo de Teucigalpa, su eminencia, Óscar Andrés Cardenal Rodríguez, llamaba a reflexionar a los congresistas ante los últimos escenarios irregulares que se han dado en la Cámara Legislativa en relación a la derogación de varias legislaturas y decretos. Asimismo, la aprobación de normas como la que da la autonomía o facultades a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO. Escenarios que se han venido arrastrando desde los primeros días de la instalación de la nueva legislatura, cuando se dieron vicios o irregularidades para elegir la Junta Directiva del Primer Poder del Estado, por lo que su eminencia, Cardenal Rodríguez, llama a actuar con la verdad, arguyendo que no todo se vale. Pero buscando la verdad y buscando el bien, y no buscando simplemente que haya votos y que haya ese consenso, aunque se atropelle la vida, aunque se atropellen los valores morales. No todo se vale. El comportamiento, el actuar y el maltratamiento de la agenda legislativa ha sido fuertemente cuestionado por diferentes sectores sociales, así como por analistas políticos quienes han manifestado que los aspectos constitucionales en Honduras tal parece que no llegarán a respetar, señalando lo que antes era malo, hoy en día es bueno. Para el abogado, Oliver Erazo, la clase política no ha aprendido de los errores del recién pasado. Y el problema es de que no vamos a generar el rescate de la institucionalidad del Estado de Honduras generando inconstitucionalidades nuevas, justificadas en que aquellos también generaron inconstitucionalidades, haciendo ilegalidades nuevas, justificando de que aquellos que sustentaron el poder también hicieron ilegalidades. Misma postura que sostiene la abogada Melissa Elvir, miembro de la sociedad civil. Pareciera entonces que nadie sabe para quién trabaja y que aquello que fue sumamente cuestionado en su momento ahora realmente está siendo útil entonces para este nuevo gobierno o para esta nueva legislatura del Congreso Nacional. El congresista Yossi Toscano ha reaccionado que al hablar de corrupción y tratar de erradicar el flagelo social que tanto daño le ha hecho al pueblo, existen bancadas que no toman a bien apoyar los diferentes proyectos, lo que desencadena una crisis legislativa. Nosotros estamos en la plenitud de hablar con todas las bancadas, pero el tema anticorrupción no es negociable para el Partido Salvador de Honduras. Despertar no se puede continuar anestesiados. Dejar de un lado la indiferencia ante los escenarios que suceden en el mundo, también fue parte del mensaje del arzobispo capitalino. Mientras la incertidumbre social cada día incrementa ante los próximos escenarios que se podrían estar desarrollando en el Poder Legislativo luego del receso que comienza en las próximas horas. Desde Ciudad Pamedios y Notificios le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz les informó José Varela.